¡Sigue, sigue! 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 Mean ¡Sigue, sigue! La primera vez más. La primera vez más. Foguí. ¡Vamos, Camilés! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Nada! ¡Para menos uno de uno! Iguales. ¡Dios! ¡Derecha atrás! ¡Nuele! ¡Derecha atrás! ¡Nuele! 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 ¡Ventaja! ¡Aplausos! ¡Nuele! ¡Nuele! ¡Vale! ¡Súbelo dos! Pablo menos. Pablo sube. ¡Vale! 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 ¡Gracias, Llegués! ¡Nuele! ¡Vale! ¡Vale! ¡Farque! ¡Estoy feliz! ¡Farque! ¡Farque! ¡Vale! ¡Farque! ¡Jos de hombres! ¡Vale! ¡Nuele! ¡Nuele! ¡Não soyGREN! ¡Fifte-hiego! ¡Nuele! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Spit 15-13 ¡Hace Ponte ¡Gracias! 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 Transiders... 56,900. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Agracado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Agracado! ¡Bien! ¡Agracado! ¡Tú ya! ¡Agracado! ¡Acción! ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 15. 15. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 3, 2, 1. Tres, 3, 2, 1. 30. Moro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 10. 20. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Vamos! 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 ¡Claro, claro, claro! ¡Vamos! 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 Vámonos, vamos. Vámonos, vamos. ¡Tómala! Sigue, sigue. Muy bajo. ¡Eso! ¡Eso! No hay otra vez para el Internacional. Hoy vamos a ver... ¡Eso! ¡Eso! Una vez para el Internacional. ¡Eso! Gracias. 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 15-13. 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 3 13, 4 ¡Gracias! ¡Gracias!